... Se acerca Navidad y estamos con Lucas Rodríguez, jefe de la policía local, de cara a una nueva colecta que va a realizar la policía. Bueno, contanos un poco las expectativas, cómo se maneja, cómo la gente puede colaborar. Sí, así es, por un año consecutivo y por iniciativa del personal que está bajo mis órdenes, entonces vamos a hacer una nueva colecta de juguetes destinado a los niños que más lo necesitan. Tal cual lo hicimos el año pasado y con apoyo de toda la comunidad, ya se enviaron notas y pedidos de colaboración, por así decirlo, a todos los diferentes comercios, librerías y a toda persona de la comunidad que quiera colaborar con esta colecta. Y bueno, ya empezamos a recibir los primeros juguetes y demás por parte de todos. Bueno, vemos que en las imágenes estás viendo que hubo muy buena convocatoria, los comercios están acercando y la gente también. Contanos un poco a qué le quiere ayudar. ¿Tiene que ser necesariamente un juguete nuevo? ¿Puede ser un juguete restaurado, un juguete que por ahí quieran mucho? ¿Cómo es un poco esto de traigo cualquier cosa, lo que me sobra? No, traigo algo que esté lindo y que se pueda regalar. Exactamente, esa es la idea. Por ahí el año pasado sí lo hicimos así, este año mejorando la idea que todo niño merece algo lindo, ¿verdad? Entonces, cuando mejor esté, mejor, porque es para, ya vuelvo a repetir, para los niños que por ahí más lo necesitan y no tienen la posibilidad de recibir algún obsequio, algo significativo en estas fechas navideñas. Entonces, cuando mejor esté, sí puede ser lo que la gente pueda, obviamente, no es una cuestión de exigencia, juguete, ropa, un libro, útiles escolares, lo que la gente crea necesario y pueda, es todo bienvenido, porque para los chicos va a ser bienvenido. ¿Cuándo se realiza la entrega de los juguetes? Y contanos un poco la gente cómo puede acercarlos y a dónde. La entrega se va a hacer el día 23 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana aproximadamente, porque va a llevar bastante tiempo. Ya que esto va destinado, bueno, obviamente, como el año pasado, a los niños internados en el hospital de menores, los diferentes hogares, centros complementarios, diferentes entidades de bien público. Donde más podamos abarcar, ahí vamos a estar nosotros. La colecta se hace de lunes a viernes, de 9 a 12, y de 18 a 20 horas, acá en la base de la dependencia, que es en Coroenio Suales 750. Vimos por ahí que va a haber un papanel dando vuelta, contanos un poco de esto. Exactamente. Va a estar Papá Noel, como igual que el año pasado, repartiendo los juguetes junto con los chicos que tuvieron la iniciativa de esta colecta. Bueno, aprovechando la oportunidad, de paso, cualquier juguetería o cualquier persona que quiera donar o prestarnos el traje de Papá Noel, también bienvenido sea, no hay ningún inconveniente porque hay mucha gente por ahí que lo ha llamado, consultando, es bienvenido y así va a ser. Está bueno recordar que cuanta más gente se acerque, más grande va a ser la entrega de juguetes. Recién me comentabas fuera de la nota que el año pasado llegaron a varias localidades. ¿Por qué? Hubo una gran cantidad. El año pasado, por ser la primera vez, superó las expectativas y calculamos y apostamos, acorde a la solidaridad que tiene nuestra sociedad, que este año va a ser mejor todavía. Y sí, si podemos llegar a las localidades nuevamente, lo vamos a hacer. Cuanto más podamos abarcar, mejor, porque los nenes lo necesitan y a todos les hace bien.